Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Microfinanzas Personales, yo soy Marco Simi y el día de hoy vamos a salir con el curso de criptomonedas y esta vez vamos a ver la diferencia entre lo que son wallets y exchange. En el video anterior te explicamos qué es la wall exchange y cómo se generan las criptomonedas. Si no lo viste, te lo dejo en la solapa. Ahora bien, ¿dónde se compran las criptomonedas? La respuesta es en un exchange o casa de cambio. Así como vamos al banco o a casas de cambio para poder operar dinero fiat, también existen casas de cambio de criptomonedas. Estos exchange, casas de cambio, ofrecen al usuario múltiples activos para poder comprar, operar e invertir. Por el momento solo nos vamos a centrar en compra y venta. Ahora, al momento de tener activos digitales como una criptomoneda, hay que almacenarlo en algún lugar. Y ese lugar se llaman wallets. Las wallets no son más que billeteras virtuales, las cuales nos sirven para guardar nuestras criptomonedas y estas de todo tipo. Es decir, no se tienen que crear diferentes wallets para diferentes criptomonedas. Con el sistema bancario tradicional, una persona tendría que tener una cuenta donde tenga su dinero de moneda local y una cuenta aparte donde tener dinero del extranjero. En el caso de las wallets, se puede tener diferentes tipos de criptomoneda en la misma billetera. Las wallets tienen un alto nivel de seguridad y nos permiten tener claves privadas para poder resguardar el contenido. Todo el contenido está cifrado, por lo que sin esas palabras claves es imposible acceder. Bueno, ya sabemos los conceptos de un exchange y de una wallet. Ahora, dentro de cada uno tenemos dos tipos. Vamos primero con los exchange. Los exchange o casas de cambio tienen dos tipos, los centralizados y los descentralizados. Dentro de los centralizados encontramos exchange como Binance, Bittrex, Onebit y Ripio. Cuando se dice que un exchange es centralizado significa que existe un intermediario, en este caso la plataforma, que interviene en las transacciones de criptomonedas que se requiere realizar entre dos personas. Es decir, se negocia con la plataforma. Cabe destacar que cumple casi con todas las mismas funciones que cualquier entidad financiera, como lo que es el almacenar, resguardar tus activos, pero mucho más adaptado al mundo cripto. También estos exchanges centralizados nos pedirán datos personales para corroborar quiénes somos y así darnos una wallet. En otras palabras, el exchange sabe que la wallet que genera está a tu nombre, algo así como una cuenta bancaria. Esto se realiza para evitar problemas de lavado de dinero, ya que podemos legitimizar de dónde provienen los fondos. Los exchanges descentralizados. La gran diferencia existe en que este tipo de exchanges no son manejados por ningún intermediario. Su servidor es operado por un software el cual funciona en la tecnología blockchain. No existe intermediario ya que las transacciones son entre pares, es decir, peer-to-peer o persona a persona. Ejemplos de estos tenemos EtherDelta, YBase y OX, donde en estos tipos de intercambio los usuarios pueden realizar sus negociaciones directamente entre ellos mismos. Una ventaja es que estos entes gubernamentales y regulaciones no existen en esta categoría. Es decir, tiene un nivel muy alto de anonimato a la hora de realizar las transacciones, ya que las wallet las creamos nosotros y por lo tanto no nos pedirán datos para ello. Si bien es un pro, también es una contra, ya que puede financiar el terrorismo, la trata de personas o el lavado de dinero. Muchos entes reguladores critican fuertemente este tipo de exchanges, ya que son utilizados para el lavado de dinero, el cual no permite ningún tipo de información personal para el registro. Algunos exchanges descentralizados, como BitSquare, no necesitan ni siquiera registrarte para poder ser utilizados. Ahora, vamos con las wallets. ¿Acaso dijiste crear nuestras propias wallets? Sí, así es, es posible. Las wallets también están de dos tipos, calientes y frías. Vamos con las calientes. Las wallets calientes tienen la particularidad de estar conectadas siempre a la red. Es decir, por más que usemos o no, siempre van a estar conectadas a internet y por lo general están alojadas en sitios donde se compran y se venden criptomonedas, o sea los exchanges. Si bien hay sitios de renombre como los que vimos al principio y tienen mucha seguridad, nada evita que tengan intención de un hackeo a dicho sitio. Estos exchanges tienen que brindar mucha seguridad a la hora de poner el servicio de sus plataformas para así ser confiables y que los usuarios se sientan cómodos y protegidos. En el caso de las wallets frías, pasa todo lo contrario. Estas no están conectadas a la red ni llevan datos personales nuestros. Tan solo el número de la wallet y las claves privadas que necesitamos para poder utilizar el contenido. Dentro de las wallets frías tenemos tres tipos. Las wallets de escritorio, estas se descargan e instalan en un dispositivo y la ventaja y desventaja es que solo se podrá acceder desde ese dispositivo donde se descargó. Aunque esa es la razón por la cual ofrece mayor seguridad las criptomonedas almacenadas en este tipo de dispositivos. Aún así, son susceptibles a un robo y si el ordenador o dispositivo es hackeado por algún virus, se pierde la información. Las wallets hardware o de dispositivo, comúnmente un USB en el cual se pueden almacenar las claves privadas del usuario. Si bien sirven para tener transacciones en línea, los fondos quedan guardados fuera de la red por lo que garantiza mayor seguridad siempre y cuando no pierdas el hardware, o sea el USB. Y por último, las wallets papel que como señala su nombre consiste en generar un código QR de tu beacon para literal tenerlo impreso en papel. Ya conoces las diferencias entre exchange, wallet, ahora dejame saber en los comentarios cuáles exchange usas y cuáles wallets usas. Y si querés que haga un video en particular, no olvides suscribirte para tener las claves privadas a mano y activar la campanita para que tu nivel de seguridad aumente. Como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau chau, cuídense.